Estalló el verano y acá en La Plata estalló también el escándalo. Estamos en la calle 32, a pasos nada más del lugar en donde tiene su mesa de redacción el diario Hoy, que está hoy en el centro de un escándalo. ¿Por qué? Porque Marcelo Balcedo, el titular del diario y también un prominente sindicalista de La Plata, está involucrado en una causa de lavado, ha sido detenido en Punta del Este y vamos a ver cuál es la reacción del medio luego de esta noticia. Gracias por atendernos, sabemos que es un momento difícil, pero ¿cuál es la postura del diario frente a la detención de Marcelo? Sí, sencillamente solamente voy a comunicar, es un claro ataque a la libertad de expresión, al derecho a la información que lo está ejerciendo un juez, Ernesto Creplac, un juez marcadamente kitchenerista, un juez que nosotros lo denunciamos cuando era funcionario del gobierno anterior, por distintas irregularidades, por graves hechos de corrupción, entre los cuales está involucrado su hermano, Nicolás Creplac, que se encuentra procesado por el escándalo de Plan Cunitas a partir de las investigaciones que hizo el diario Hoy. La postura oficial de la empresa del diario ya está informada en el sitio, se pueden remitir al sitio donde van a tener toda la información correspondiente que se irá actualizando con el transcurso de las horas a medida que vaya aclarando el panorama. Acá, en el diario, en el de hoy no está. El de hoy no está. ¿Ustedes tienen acá una computadora o algo para prestarme, para ver? Pueden ver en el celular, se meten en el diario hoy.net y pueden ver. Entonces ya mismo lo estoy haciendo. Pablo, vos trabajaste con Marcelo Balcedo desde el comienzo. ¿Él es más un periodista o más un sindicalista? Bueno, él es miembro de una familia que tiene una fuerte impronta sindical, porque el padre, Antonio Balcedo, era secretario general del SOEM, que es el sindicato que reúne a empleados de la minoridad de educación que no son docentes, digamos, porteros, auxiliares y ese tipo de gente. En algún momento ellos incursionaron en el periodismo a principios de los 90 y, bueno, en ese momento yo es que entro en contacto porque entré a trabajar en el diario hoy, que era de la familia. ¿Y ahí estaba trabajando Marcelo Balcedo? Marcelo era el director del diario. Y tal como nos recomendaron en el diario, tenemos un teléfono con acceso a internet para consultar lo que sigue el descargo de Marcelo Balcedo a la comunidad. Vamos a conectarnos. Y en la portada, acá está, la solicitada, esta nota editorial. Feroz, embestida contra la libertad de expresión del juez Kreplak. Él compartía ese doble rol de trabajar en el diario y por otro lado era secretario general de un gremio. ¿Vos lo viste en acción en el diario? ¿Cómo era su perfil laboral? No, bueno, ellos de periodismo no sabían nada. El diario tiene una ecuación que es increíble porque el diario no se vende, se regala. Entonces uno no entiende cómo es que casi no tiene publicidad, no entiende cómo es que se sostiene, digamos. Siempre existió la sospecha de que había una práctica extorsiva, haciendo una práctica en donde la pauta se repartía en una parte para la empresa y en otra parte para el propio funcionario que la ponía. Estamos en la avenida 1 y 55, no hay absolutamente nadie en la calle. Entendemos por el calor y también por el escándalo que se generó por la detención de Marcelo Balcedo, que es titular del SOEME también, es titular del SOEME, que es este sindicato de empleados y obreros de minoridad e infancia. Vamos a tratar... A ver... Esto está muy cerrado. ¿Y cuándo fue portero él de una escuela? Y que yo tenga noticias, yo lo conocí en esa instancia, evidentemente en algún momento, por lo menos en los papeles, ha tenido ese rol porque si no, no puede ser secretario general de un gremio donde no se trabajó. Todo este entramado se conoce desde siempre. ¿Por qué te imaginás vos que explota ahora en verano con un allanamiento en Uruguay? ¿Cuál sería la razón? ¿Qué hay detrás de esto? Yo no tengo idea. Se me ocurre pensar que esto tiene que ver con una línea que empezó el año pasado, que tuvo que ver con la detención de otro sindicalista acá en La Plata, que fue Juan Pablo Pata Medina, que si se quiere ideológicamente o si uno quiere ubicarlos a Antonio Balcedo, a lo que era la familia Balcedo y al Pata Medina, estarían en esa línea de peronismo, digamos, sindical muy tradicional. Seguimos en La Plata, 5715 en este caso, la intersección de esas dos calles. ¿Por qué estamos acá? Porque acá también está el SOEM, otra de las sedes del sindicato del que es titular Marcelo Balcedo. Vamos a entrar acá para pedir un poco de colaboración. ¿Te puedo pedir un banquito? Sí. ¿Este puede ser? Gracias, muchas gracias. El banquito es para sentarme. Ya estuvimos en la sede anterior y está absolutamente cerrada como esta, por eso nos vamos a tomar con toda la calma esta información que vamos a dar ahora. Nos vamos a sentar, es muy difícil que nos abran, así que queremos decir que esta sede del SOEM también está siendo investigada. ¿Por qué? Porque entre el 2003 y el 2015 el juez está investigando una maniobra de lavado de dineros. Habrían extraído 53 millones de pesos sin ninguna contraprestación del otro lado, es decir, en forma injustificada. Eso es lo que está investigando el juez y es una de las causas por las cuales está esta detención en curso del titular del sindicato.